¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve adorarte? ¿Para qué no vale la pena quererte de otra manera? Es que si tú no me entiendes, ni te imaginas como yo puedo quererte Si estás a mi lado me siento enamorado queriéndote una vez más ¿De qué me sirve adorarte? Si no que quiero es amarte ¿Pero de qué me sirve quererte? Si la verdad es que tú no comprendes Que quiero tenerte a mi lado Una vez más para decir que te amo Y que sin tus ojos me vuelven loco Pero loquito de amor Y quiero decirte Que te quiero cada día más Que te pido una vez más Que sin tus besos Ya no puedo más Que por ti sé que puedo esperar Un año sin lo que termina Pero regresa Te lo pido ya Una vez más I feel you like Como tú Mi amor Mi cielo Esa eres tú Lo importante es que todavía te espero Desde que te conocí Solo sé que te quiero Cuatro décimo Eche Siénteme otra vez Vamos Baila bien Que te quiero tener Me siento profundamente enamorado Es necesario que estés a mi lado Quiero que nunca me dejes Y que vuelvas a quererme Quiero que me llenes de besos De besos que sean sinceros Si no haces lo que te pido Dame permiso Para que pueda yo hacerlo Llenarte de besos De besos inmesos Llenarte de amor Quiero decirte Que te quiero cada día más Que te digo Una vez más Que sin tus besos Ya no puedo más Que por ti sé que puedo esperar Un año sin lo que termina Pero regresa Te lo pido ya Una vez más De Venezuela Calle ciega Que teniéndote a mi lado Tú me volverás a amar Y me dirías cosas tiernas Y también una vez más Y quiero decirte Que te quiero cada día más Que te digo Una vez más Que sin tus besos Ya no puedo más Que por ti sé que puedo esperar Un año sin lo que termina Pero regresa Te lo pido ya Una vez más Que te quiero cada día 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 más Y me dirías cosas tiernas Gracias por ver el video.